Hinchada Verde, qué placer saludarlos, pensando en ustedes, en acercarnos a ellos, en acercarnos a ustedes. Tenemos una nueva sección para toda la Hinchada Verde, y obviamente para las víctimas que se sentarán aquí a partir de este momento. El primero será Daniel Mantilla, Daniel Mantilla. Su GPS creo que termina explotado en todos los partidos, ¿está bien? Está bien. Vamos a ver qué tal el GPS respondiendo esto, porque le tengo GPS aquí puesto atrás a Daniel. ¿Está asustado? No, todo tranquilo. ¿Está bien? Sin problema. Tiene 60 segundos para responder. Si pierde a todas las personas que hay aquí detrás, los tiene que invitar a almorzar o a comer. De una. ¿No hay problema? No hay problema. Está bien. ¿Comenzamos entonces? No me vaya a enredar ahí con las preguntas, que me quita tiempo también. Está metiendo presión al presentador. Comenzamos entonces. 60 segundos a partir de este momento. Uno, dos, tres. ¿Sitio favorito de Medellín? La Atanasia. ¿Actor preferido? Will Smith. ¿Desayuno, almuerzo o comida? Desayuno siempre. ¿Si no fueras de extremo, serías? Delantero. ¿Leyenda de nacional favorita? No, muchas. ¿Mejor amigo en el equipo? John Duque. ¿Estadio favorito de Colombia? La Atanasia. ¿Ídolo cuando eras pequeño? Messi. ¿Formación táctica que más te gusta jugar? 4-3-3. ¿El ejercicio de entrenamiento que más disfrutas? La definición. ¿Quién es el que mejor se vista en nacional? Dorland. ¿Ciudad más bonita que has visitado? Medellín. ¿Ídolo no deportivo? Siguiente. Ahora el problema soy yo. Sigamos. ¿Primera, segunda o tercera equipación de esa temporada? Primera. ¿En una palabra, Giovanni Moreno es? Crack. Giovanni Moreno, qué golazo, el marco gol. ¿Sabes tocar algún instrumento? Ah, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Cuántas respondió buenas el señor Mantilla? Trece buenas. Ahí vamos. Ahí va. De los mejores, yo creo. Dice de los mejores porque es el primero. Vamos a ver de aquí en adelante cómo le va a ir al señor Daniel Mantilla. Dani, gracias por disfrutar este espacio, por sentarte aquí y que la gente conozca un poco más de Daniel Mantilla. No, muchísimas gracias a ustedes y nada, esperemos que podamos estar ahí en el podio. ¿Lo disfrutó? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Cómo leí? Bien, bien. Ah, bueno, aquí el problema no fue, yo creo que fue Dani. A todos ustedes, gracias por participar en este 60 segundos challenge. Vendrán muchos más. El primero fue Daniel Mantilla. Vamos a ver si llega al podio. Chao. 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 Chao.